Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Análisis desde el carro. Esta vez vamos a analizar una canción muy pegajosa y a la vez muy controversial. Se trata de Creepy Cush de Farruko y Bad Bunny. Lo primero que tenemos que ver es el título de la canción. Se llama Creepy Cush. Mucha gente confunde Creepy con Crispy, creyendo que se trata de alguna comida crujiente. Y quizás Cush con Cush Cush, pero no estamos hablando de comida. Cuando hablamos de Creepy y Cush, estamos hablando de denominaciones de marihuana. En este caso, denominaciones que proceden alto contenido de THC. El THC es la sustancia profesora en la marihuana. Dígase la que da la nota. ¡Droga, coño, pendejo! Aquí pasamos moña por el TSA. Pasamos moña por el TSA. Cuando hablamos de moña, estamos hablando de muchas cantidades. El TSA es la Autoridad de Seguridad de Transporte de Estados Unidos. Se está hablando de que aquí se está burlando a las autoridades. De que no importa la seguridad que tenga, la droga pasa. Las frutas se montan fácil como en GTA. Luego hace alusión a GTA. GTA, Grand Theft Auto, GTA, como lo quieran llamar. Es un juego donde la gente hace todo lo malo posible. Robar, matar, traficar con drogas e incluso, lo más interesante, montar prostituta en el carro. Compró 200 cajas de papel para fumar marihuana en Ebay. Veamos si es posible comprar en Ebay esas cosas. Sí, aquí podemos ver que hay papel, hay pipas, hay de todo realmente. Aquí Bad Bunny exagera y dice que en Puerto Rico ya es legal. No es legal todavía. Es legal para el consumo medicinal, pero todavía no es legal para el consumo recreativo. Luego hacen referencia a Snoop Dogg y a Wiz Khalifa, que por lo visto parece que son dos marihuaneros. Dice que anda por New York con plaz de prostitutas. Por la palabra que utiliza ya se sabe de qué nacionalidad son. Dice que tiene agricultores como Piculín. ¿Quién es Piculín? Piculín Ortiz era un baloncetista puertorriqueño de la selección de Puerto Rico. Recuerda los tiempos cuando aquí jugaban Majita Mercedes y el Grillo Vargas. Bueno, Piculín es de esa generación. Y Piculín cayó preso por tener sembradíos de droga en Calleira. Ahora pasamos a un momento muy interesante donde mencionan Ritalin. Ritalin es un medicamento controlado, utilizado para el déficit de atención. Y muchos raperos, muchos jóvenes en Estados Unidos, usan este tipo de sustancias para tener una nota. No del colegio. Pero la 602 se la bajó con Linn. ¿Qué es la 602? La 602 es la pastilla más famosa en el trap. Percocet. Y la Percocet igual es un medicamento controlado que sirve para calmar los dolores. Es un analgésico muy fuerte que normalmente se lo recetan a las personas luego de cirugías. Y se lo bajó con Linn. ¿Qué es el Linn? Jarabe para la gripe, mezclado con alcohol, alguna soda, algunos dulces. Muchas veces le ponen principalmente Génesis y también algunas Jolly Ranchers. Ese tipo de cosas. Una bebida morada que causa casi los mismos efectos que la Percocet. Y los muchachos abusan de este tipo de bebida. Ahora viene la parte de Farruko. Farruko es el titular en esta canción. Sin embargo, Bad Bunny canta más que él. Viene siendo algo así como cuando tú haces todo el trabajo pero el crédito se lo lleva el jefe. Farruko se mete en poesía, a hablar del humo y de los efectos que le causa. Y lo lindo que es viajar. Esperemos que él lo maneje mientras tenga los efectos de la marihuana. Luego presenta toda la logística de que lo piden por una compañía de envíos muy famosa. Y lo más interesante es que no hay ninguna bendita canción de música urbana donde no hagan referencia al novio de la muchacha o al ex de la muchacha. Yo ni sabía que estaban hablando con una muchacha en esta canción. Entonces dicen, se lo cobramos al bobo de tu ex. ¿Cómo se lo van a cobrar al bobo de la ex de ella? ¿Qué tiene el que ver con esto? Bueno, la única forma de que le cobren el shipping a ese tipo es clonándote la tarjeta. Dígase que ellos no solamente son traficantes, también son tarjeteros. ¿Qué tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular? Psiquética de esas que venden por ahí en los puestos legales. Priva de bichote y lo que fuma es regular. Mira lo interesante del caso. Se aprueba la marihuana. La marihuana es legal. Pero para un muchacho eso no es suficiente. Porque quizás la legal sería la que contenga un grado de THC suficiente para el consumo humano. No, ellos siempre van a querer algo más fuerte. Entonces usted no puede privar de bichote si usted fuma una cosa que no lo vuelve loco. Tiene que fumar la que tenga mayor sustancia de tal manera que el pase sea más grande. Y ahí usted puede privar de algo. La canción es sumamente pegajosa. El coro es tan pegajoso que se hizo un Creepy Cush Challenge. Y veamos quiénes lo bailaban. Niños de los colegios. Entonces ahora viene la temática que a todos nos preocupa. Esta canción mucha gente la baila y principalmente no saben de qué trata la canción. Porque suena bien, creepy, creepy, creepy. Pero nadie sabe muchas veces qué es el Creepy. Estamos haciendo alusión a la marihuana. En algunos sitios la marihuana es legal. Dígase que la canción no es mala en todas partes. Aquí tenemos un relativismo bien interesante. Pero el problema no es la marihuana. Mucha gente tiene argumentos fuertes y razones para decir que se debe legalizar la marihuana. La marihuana es buena a nivel medicinal. En su consumo el exceso puede ser también muy negativo. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esta canción? El problema de esta canción no es el Creepy y no es el Cush. No debería prohibirse la canción porque hable de la marihuana. Porque ya como lo dijimos es legal en muchos estados. Pero el problema son la Ritalin, la Percocé y el Linn. Se llama abuso de sustancias. Y ese es el temor que se tiene con la legalización de la marihuana. De que usted comience con la marihuana y de repente quiera probar otras cosas. Quiera probar cosas que ni siquiera están hechas para ese tipo de consumo. Quiten el ron y pongan cocaína. Si usted consume cocaína, ok, la cocaína la hacen para ponerse en droga. Ahora, la Percocé no la hicieron para eso. La Ritalin no la hicieron para eso. El jarabe para la tos no lo hicieron para que usted se lo beba como un jugo de chinola. Este es el problema de la canción. Luego de ahí, la canción es uno de los mejores trap que se ha escrito en la historia. Farruko y Bad Bunny, muy pegajosa la canción. Pero caramba, bájenle al Percocé. Menos Percocé, más trap, menos Percocé, por favor. Gracias por escucharme, gracias por compartir con nosotros. Sigan pidiendo sus canciones, hagan sus solicitudes y las analizaremos con todo gusto porque nos encanta. Sigan disfrutando y no olviden suscribirse, no olviden darle a la campanita, no olviden darle like y compartir. Para que sigamos aquí disfrutando de estas grandes poesías de la música contemporánea. Hasta luego.